¡Vamos, vamos! ¡Vamos, que vean que vienen! ¡El tiempo empieza a colgar! ¡Ya! ¡Es un temazo, eh! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Vamos! ¡Te la cambian, te la cambian! ¡Vivo y alto! ¡Salvame la casa! ¡Oh! ¡Yeah! ¡La respuesta! ¡Aquí viene Vivo y Checa! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Ajá! ¡Wow! ¡Oh! 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 ¡Está vuelto loca! ¡Está vuelto loca! ¡Vivo y Néstor! ¡Baraza! ¡Está en la casa! ¡Vivo y Cris! ¡Bien contado! ¡Vamos! ¡Le responde! ¡Del barrio! ¡Vivo y Ciel! ¡Vivo y Ciel! ¡Vivo y Ciel! ¡Ajá! ¡Bien contado! ¡Vivo y Ciel! ¡Ajá! ¡Ahí vienen! ¡Muy ho! ¡In the beat! ¡Ay, ay, ay! ¡Está para ti! ¡Viva el favor! ¡Vamos las palmas! ¡Viva el favor! 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 ¡ Última ronda de la batalla, ¡vivo en fiel! Y ese fuerte aplauso para esta batalla, ¡guau! La han peleado, la han peleado. El ganador de esta batalla estará directamente en la final. Y el que pierda tendrá su última oportunidad contra Furious Styles. ¡Jueces, a la cuenta de tres! ¡Una, dos y tres! ¡Se lo llevan Legacy! ¡Que Steel Junkie, no os vayáis, no os vayáis! ¡Que tenemos la batalla!